Tengo mis colegas aquí John preparando nuestras muestras del suelo para la microscopía y Melissa está preparando muestras para el microbiómetro. Estas son las dos herramientas que vamos a usar hoy para demostrar cómo evaluar los microbios del suelo muy brevemente. Cuando estamos hablando de microbios del suelo, aquí estamos hablando grupos específicos dentro de la comunidad del suelo. Hay algo llamado la red alimentaria del suelo donde habla de los diferentes niveles tróficos que existen en el suelo. Estos están categorizados por, ante todo, nuestras plantas que son en realidad fotosintesizando como todo ese hermoso sol, esos rayos del sol capturándolos y creando sustancias muy complejas como las que conocen como éxodos. Así que envían todos estos éxodos, son moléculas muy complicadas, pero esencialmente azúcares hasta las raíces. Estos azúcares a veces en realidad atraen una serie de microbios, específicamente hongos y bacterias. Hay un montón de especies de géneros en las que no entraremos. Lo que estamos buscando en este caso son nuevamente características morfológicas. Estando mirando las formas que nadie necesita entender qué están haciendo, cómo están funcionando, no importa. Lo que realmente debemos prestar atención es la diversidad. Y entonces, ¿cómo podemos determinar si tenemos o no esta diversidad? En realidad, podemos ver esto a través del microscopio. Podemos ver las formas, poder hacer ver si son circulares, podemos ver si son alargados, podemos ver los colores. Estas son las cosas que vamos a ver para identificar los microbios por morfológicos. Los morfológicos en una forma morfológica. Entonces, no vamos a contar. Es por eso que tenemos el microbiómetro. El microbiómetro nos dará un recuento de la biomasa total y también nos dará una proporción de bacterias y hongos. Uno puede no discernirnos si estos son los tipos o no, pero nuevamente no vamos a prestar atención a estas cosas porque francamente no importa. Lo que realmente importa es que en la realidad veamos cosas diferentes bajo el suelo. Si vas a ser un investigador y quieres hacer artículos reales, entonces eso es probablemente algo en lo que quizás quieres profundizar. Ya sabes aprender a qué son estas cosas y qué están haciendo. Una advertencia. Esto es lo que algo aprendí de un microbiólogo mexicano. Él menciona cómo, y me gusta usar a John por este ejemplo porque ya ha hecho esta charla antes. Así que digamos que tomo a John y lo pongo en un laboratorio. Y todo lo que hago es darle comer frijoles, solo frijoles y constantemente. Y simplemente se come todos los frijoles, cierto, solo frijoles, todo el día y toda la noche. Y yo como científico observo a John, digo, bueno, mira John, todo lo que come es frijoles, solo consume frijoles. Hice una reduccionista, se acerca a este, le di esta comida y luego hago la asunción de que eso es lo que él come. Por eso debemos tener cuidado cuando hablamos de estos microbios, de su función, de qué comen y de lo que no consume. Porque francamente hay demasiados, la mayoría no son cultivables, que no podemos cultivar en un laboratorio. Muchos de ellos en realidad están funcionando y trabajando en función, por lo cuanto realmente tomamos un microbio y podemos hacer una suposición que está haciendo esto, pero cuando estamos en realidad en el campo puede tener un consorcio de diferentes microbios en que en realidad funcionan juntos, porque debemos tener cuidado a hacer estas suposiciones. Por eso vuelvo a mi punto, podemos medir la diversidad con solo mirar formas, colores y tamaños. Cualquier pregunta sobre la red alimentaria de... Cuando hablas de los niveles tróficos, eso significa, es un sentido realmente básico. Si miras el suelo y ves algunos organismos grandes de hora, esto significa que hay suficientes organismos pequeños para alimentar estos grandes organismos, porque su suelo es más saludable. Claro, no sea tan simple así. Exactamente. Hay un poco más de matices en eso. Sin embargo, ese es un buen indicador. Aún así, si realmente tiene, digamos, conozcamos a los depredadores en cualquier ecosistema, digamos, que ni siquiera hablemos del suelo. Estamos en este momento. Hablamos de la jungla, digamos. En la jungla en realidad tienes un mono, tiene un gato, un roedor. El gran gato no puede existir si no está el roedor pequeño ahí. Pero estamos también generalizando porque este gato también puede comer otras cosas. Y ese gato de lo que Dan estaba hablando antes a este punto, ¿sabes? Es nuestro microbioma saludable. Solo porque estamos aquí no significa que tenemos un microbioma saludable, ¿cierto? Y por eso no podemos suponer que ese gato está sano porque está comiendo una dieta diversa. Porque solo lo vemos bien, pero podríamos usarlo como un sustituto. Pero tenemos que tener cuidado en generalizar demasiado. Tiendo una buena señal, si ves depredadores en tu suelo, eso significa que el suelo está funcionando como un ecosistema. Que hay un hecho de que en realidad también está ocurriendo un ciclo de vida. En estos niveles tróficos del suelo mencioné bacterias y hongos. También hay protozoas, que son los depredadores del suelo. Esos se clasifican en dos grupos principales. Los que realmente viven en niveles altos de oxígeno, condiciona a los que viven en condiciones de bajo oxígeno. Por lo que si pasas al siguiente nivel trófico, encontrarás nematodes. Los nematodes vienen diferentes variedades. Estos son en realidad alimentación bacteriana, alimentación fúngica, alimentación de raíces, que son las que siempre estamos teniendo miedo y no queremos en nuestros suelos. Y luego están los nematodes depredadores, que en realidad consumen a otros. Aparentemente, a estos nematodes depredadores les tienden a gustar los más patógenos. No sabemos por qué, pero eso son algunas de las cosas que se han descubierto. Así que esa es una descripción básica de la red alimentaria del suelo. Estamos buscando la máxima diversidad. Estamos buscando... Mientras colocamos nuestra... En la pantalla también hablamos sobre las diferentes características del suelo. También no solo de los microbios, sino lo que los microbios están haciendo. En última instancia, puedes tomar esta información. Estamos cavando profundamente en el suelo, pero si salimos, cavamos un hoyo y sacamos algo, digamos una raíz, y esta raíz está cubierta en una hoja de raíz, simplemente está completamente interactuando microbios. No estamos usando un microscopio, en verdad. Es para observar esa diversidad nuevamente. Como dijiste antes, no solo porque algo está ahí no significa que es realmente diverso. Puede que esté interactuando con el suelo, puede estar funcionando en un cierto nivel. Pero estas herramientas en realidad pueden proveernos algunas informaciones. Esa diversidad no estamos perdiendo y por qué los... Entonces, cuando hablamos de los tróficos y los que queremos fomentar en nuestros suelos, como mencioné antes, John está preparando algunas pequeñas diapositivas para que nosotros llamemos a todos los que trajeron su tierra o abono para hablar un poco sobre esto. Pero lo que vamos a hacer es comenzar a poner algunas muestras en la pantalla y simplemente haciendo observaciones generales sobre lo que estamos viendo. Lo confirmamos luego con sus... Tejeron el suelos para ver si estamos en punto. Estamos completamente fuera del objetivo aquí. Así que comenzamos con alguno de los suelos. ¿Cuál es el mejor lugar para comprar un microscopio económico? Bueno, puedes unirte a un miembro de NOFA y puedes, de hecho, tomar o aprovechar algunos de los descuentos que ofrecemos a nuestros miembros. Está bien. Hay códigos de descuento para LW científico. No es el mejor microscopio de nivel de entrada para las personas que desean ingresar a esto, pero si tú estás solo buscando un microscopio para empezar o de nivel de entrada, el OMAX está bien definitivamente. Son microscopios para mirar. Ya sabes, no vamos a usar un gran aumento aquí por el momento. 400 es un mayor parte. Solo vamos a usar 400X. Así que no necesitas nada muy complicado. Aquí estamos en la magnificación de 40X. No mucho de lo que vamos a hablar aquí. Esta es la magnificación más baja que tenemos. Vamos, entramos y profundizaremos un poco más en esto, pero tenemos generales. Lo que estás viendo es simplemente una agregación escasa. Tal vez algunos agregados aquí, aquí, aquí. No hay mucho de qué hablar. Seguimos, seguiremos adelante y vamos a ir a la magnificación 100X. Nuevamente, aquí, estamos viendo muy similar, probablemente, a esta magnificación o aplicación. Para ver qué encontramos, vamos a mover, hacer un poco de movimiento en la, el, el, este es el borde de nuestro slide. Hay un poco de agua en el otro lado, así que vamos a desplazarnos rápidamente por aquí para ver si vemos algún microorganismo largo, o alguno de los que discutimos en los niveles tróficos, especialmente nematodos. A veces también se pueden ver antropodos, pero no veo. No veo nada, aquí veo esta burbuja de aire, y este es el tope de nuestro slide otra vez. Este es un pedazo bueno de agregación aquí. Vamos a ver si encontramos algo más. No hay mucho aquí, no estoy viendo Ningún, Ninguna cosa con filimentos, o como un palito. Lo siento si realmente estoy mareando a alguien. Bien, vamos a acerquémonos a esta área para que podamos hablar un poco sobre qué estamos viendo aquí. Voy a ir a la magnificación de 400. Aquí es donde realmente puedes comenzar a ver bacterias. Hay un, uno de los, círculos pequeños, redondos, que ves los de aquí. Esas son bacterias, ahora hay algo llamado movimiento brownie, y eso no se está moviendo, es porque está pasando esto, porque hay vibración en tu plantilla, cuando miras, no creas que algo que está vivo o activo, puede ser simplemente el efecto de brownie y movimiento. Verás cuando estos microbios quieren moverse, porque no creas que algo que está vivo o activo, puede ser simplemente el efecto de brownie y movimiento, verás cuando estos microbios quieren moverse. Que se mueven muy intercone. Y como suerte podrás encontrar uno que realmente está moviendo. Algunas de las cosas que quiero hablar de esto son estos agregados pequeños, solo se pueden formar si hay microbios presentes, estos son hongos y bacterias que crean pegamentos, estas son las cosas que mantendrán unido al suelo. Cuanto más de estos microagregados tenga, más agua se formará compuestos estables en el suelo, sus nutrientes permanecerán en el suelo menos sanguijuelas de manera similar con el agua, así que siempre que esté mirando bajo el microscopio es una cosa que quieres ver. Otra cosa que también quieres ver es que quieres asegurarte que puedas ver a través de tu muestra, no quieres ver el suelo demasiado denso porque todo eso significa que nuestra muestra en realidad no se mantiene unida. Otra cosa que quiero señalar es este tipo de aquí, parece un huevo, no estoy seguro que el organismo es, pero parece un huevo de un hematólogo. O cualquier otra cosa allí pueden ver, parece que parece interesante. ¿Qué es lo que realmente se mueve y lo que vibra en el agua? En términos de esa imagen ahora mismo. Sí, eso es 100% difícil para saber, lo menos que tengas una mancha, así que tienes una mancha que puede decirte si tus bacterias están activas. Se puede decir, bueno, esas son bacterias, están activas y realmente están moviendo. Cuando miras esto, no puedes saber que está vivo y que está muerta. Otra cosa de que nadie habla mucho es que no puedes distinguir arquea o no puedes distinguir arquea, archa o arquea, ni bacterias. No es manera necesaria de un ADN análisis para realmente descubrir eso. Son completamente indistinguibles cuando miras bajo el microscopio. Lo que puedes hacer, aunque quiero decir, las bacterias tienen que ser simétricas y tendrá puntos o varillas en lugar de todos los trozos de tierra o otras cosas. La mayoría de los organismos tienen cierta simetría en comparación con el material vegetal. Esta mesa quiere decir esto tiembla mucho. Estamos en una, ya sabes, en una mesa que se dobla. Cuando haces tus, especialmente cuando los alimentas, el movimiento es una locura, ¿vale? Cuando le estás comida y los pones en marcha, no, ese es el movimiento, ya estás viendo, verás, pronto. Cuando está moviendo, vuelve muy evidente. Puede tener estos pequeños grupos, enjambres de bacterias, una pequeña nube. Pero eso generalmente, o sea, cuando la tierra ha estado en agua y en un té, donde tomamos abono y le ponemos una, en un herví, con aire, agregar en la melaza, cuando todo comienza a moverse. Los suelos de abono, como los que se ven bajo el microscopio, suelen ser las cosas más aburridas que vamos, compuestos de buena calidad, se puede ver mucha actividad. Volviendo a la presentación de Dan esta mañana, es bastante, en la mayoría de nuestros suelos están golpeados, están depredados. Entonces, su investigación por la mayor parte del suelos que miramos no es tan, bueno. Podemos saber un poco sobre el contexto de esta muestra. Sí, debemos acercarnos a esto mismo porque puede ser interesante. Entonces, lo que tú estás viendo aquí es una protozoa. Está considerada como una arcella o arela. Es un depredador que nosotros solo hemos discutido anteriormente. Tiene este organismo allí y significa que en realidad probablemente está consumiendo bacterias. consumirá bacterias. Cada organismo en el planeta tiene una proporción de carbono y nitrógeno. Todo esto significa que todo exceso de nitrógeno al consumo será defecado o fuera y está dentro de esta forma disponible para las plantas. Hay algo llamado ciclo de cuerda también tiene lugar así como de raíz. Podemos, formas principales en que las plantas obtienen la nutrición a través del ciclo de ascenso que tomarás dentro de sus raíces. Y ya, ya sabes, reciclar esos nutrientes de las bacterias. Y luego esto, lo que sea, esté en la solución. Cualquier solución es lo que sale de estos microbios. Y así que esas son las dos formas principalmente que las plantas obtienen su nutrición. Yo diría que para hacer comentarios generales sobre esto, ver una protozoa aquí, hay agregación sucediendo, diferentes etapas de agregación. Son los que colores más oscuros que puedes ver aquí y a comparación de los que tienen más color como miel, los ácidos húmicos que están allí. Y como ustedes saben, los húmicos son realidad forma mediante una mayor descomposición, por lo que tiene una descomposición de materia orgánica y luego tiene una mayor descomposición. No se puede descomponer más que el humo si ese debería ser el objetivo final. Debería ser como estamos humedificando nuestros suelos en un excelentes indicadores de dicha humedificación. Que hay otra protozoa aquí. Esta es una amoeba testada. Así que son en realidad como un término vago para describir un montón de protozoa diferentes dentro de esta clase. Pero hay una familia muy compleja, es una familia muy compleja y otras características aquí de alguna manera no aparecen que quiero mencionar. Son este filotipo que miramos aquí y que probablemente puedes verlo aquí también. Son tipos de bacterias, lo creas o no. También conocidas como antinobacteria. Alguien estaba preguntando sobre los triángulos. Están hablando de cristales como eso es solo arenas. Sílica, exactamente. Tienen idea al mirar esto sobre la proporción bacteriana o fúngica. Eso se lo dejaremos al microbiómetro. Ya sabes, pero sí puedes comentar absolutamente la búsqueda de que no hemos hecho. He visto muchos hongos como si no vemos ninguno. Exactamente. Si miramos esto y dijéramos está bien que estamos perdiendo, sabemos que nos faltan hongos. Entonces, como intentamos realimentar esos hongos, volviendo a través de los principios de los que Dan estaba hablando antes. Son principios muy básicos de cómo manejar los suelos. Realmente hay muchos protociones para hablar. Bueno, eso es realidad. Es un gramo de suelo y una gota de ese gramo de suelo. Entonces, yo diría que siempre y cuando diga cinco de ellos y no repasamos toda la dispositiva, menos dos, entonces yo diría que la población de protozoa en realidad está activa. Significa que en realidad tienen suficientes alimentos también y eran diferentes, ¿cierto? Vimos un arsela y también una ameba probada o test de ameba. Pero vimos tipos de humificador sucediendo y muchas bacterias, obviamente. Lo que nos estamos perdiendo son hongos y tampoco vimos ningún nematodo. Así que queremos que sepas que faltan dos grupos aquí. Así que en realidad lo estoy preparando aquí. También necesitas ser cognitivo acerca de traer fuentes de alimentos porque ya sabes que esta población de hongos y eso ya sabes, cubre el material vegetal, dejando cosas alrededor para que ellos consuman. Pero una razón por la cual la maleza está allí debido a esto, porque aquí es donde estás obteniendo tu ciclo de nutrientes. Estos microbios están haciendo que las cosas estén disponibles para tus plantas. Y esa diversidad es lo que dicta que la planta es realmente feliz en este suelo. Es divertido porque lo que sucede cuando comienzas a cambiar estas cosas es que terminarás viendo que plagas una vez que comiences a mover estos suelos para que sean un poco más fúngicos. La verdad es que el igual que tubledo es la planta que está cubierta de insectos porque perdió todos sus socios para que no tienen la capacidad de obtener nutrición. Así que es susceptible a las plantas y a las enfermedades y comienza a desmoronarse. Las plantas se conocen más desarrolladas sociosamente, pareciendo porque ahora tienen la comunidad que le está soportando o haciendo bien. Esa es la otra muestra que tenemos aquí. Y voy a acercarme muy rápido porque hay un movimiento por aquí. Es interesante, así que lo que está es un tipo de ameba. Esta es una ameba desnuda, así que lo que vimos anteriormente están. Ellos crean esa escaparazón del medio ambiente. Esta está bien, feliz en este medio ambiente. Cuando tú las mires desnuda, es un gran indicador que las condiciones del suelo son óptimas para su crecimiento. No está formando una prueba, no está formando una caparazón para protegerse. Así que probablemente tenga la humedad adecuada. Ya sabes, probablemente deficientes fuentes de alimento y otras condiciones ambientales que están buenas para ella. Ese es un depredador que estamos en realidad viendo. Es un depredador, pero en condiciones aroticas está exactamente así que todavía no hemos visto nada que prospere en condiciones bajo de oxígeno. Esto que parece una planta, pero este que está encima, algo está pasando aquí. Tal vez sea otra protozoa ahí, pero a veces a ellos les da vergüenza y ahí está. Este organismo filimento que está aquí es un hongo. Esto es algo que no vimos en la muestra del suelo anterior. Digamos, algo que queremos ver en todo el suelo. Y lo más que podemos, cuanta más melanina veas, es decir, más color, verás, es típicamente una señal de hongos más beneficiosos. Así que estamos viendo más aquí y aquí. Nuevamente, esto es genial ver. Nuevamente, la agregación, otra gran señal de que el suelo se está agregando. No sé si eso está realmente en la diapositiva o en este. Sí, ese es atre. Entonces, estamos viendo más hongo. Este está a 400. Es un aumento total de 400. No, eso es otro. Casi. ¿Cómo puedes saber que es un mineral? Y no, una me va. Y diría que por experiencia, una vez que comiences a mirar estas cosas, en realidad comienzas a captarlas cuando sabes si eres un botanista en entrenamiento. Entonces, siempre empiezas a ver verde y después puedes ver las plantas y dices, ah, eso es Yaro, ese es un árbol de catarpa. O ya el ojo que no está entrenado, todo se ve verde. Pero cuando ves, en realidad solo estamos viendo un poco de cosas. No estamos viendo miles de ellos. Solo estamos buscando ciertos grupos. Algo como una guía de Pearson para la microscopía del suelo en los que se puede identificar diferentes imágenes. Hay ciertos recursos ahí. Hay uno que se llama Micro Organics de Tim Wilson, que tiene una buena librería de microbios. Monique también está poniendo un material de nuestra hermana o organización NOFA de Connecticut. Estamos dando muchos gráficos. Bueno, entonces también la organización de la, volviendo a la simetría que es este gran cristal, estructura que era, parece un testado, no es tan simétrico como, quiero decir, las amebas testadas son ovaladas, pero todavía hay algo de simetría y está bien. Yo, la mayoría de las veces, los microbios que estamos buscando tienen un nivel de simetría. Incluso como los organismos filamentosos serán consistentes en el ancho, mientras como una raíz, el cabello de fragmentos estrecha sea grande y supongo que la única excepción a eso es mis moldes, un lío de fibras enterradas y pequeñas estructuras parecidas a huevos y se vuelven bastante locos. Pero todo lo demás, sí, estamos tratando de identificar como siendo beneficioso, ya sabes, bastante uniforme en un par de cosas. Aquí, tierra, la escuela, no, te dice, cuéntelas, es por la razón por la que dice, es que porque deporte la gemina mañana o dentro de otros 100 años. Sin embargo, después de hablar con el doctor Johnson, quien creó la biografía del actor biológico, en realidad ha indicado que cuenta las esporas porque son un indicador de que hay población en el suelo que puede germinar. Pero estamos mirando con el lente de que hace esto altamente tipo de abono fúgico que recomienda en los reactores de Johnson. Menciono esto porque hay dos esporas de hongos aquí, este tipo aquí, la otra nos contamos. Creo que el microbio americano también captura la presencia de la, los de ellos, ¿verdad? Correcto, correcto. Que existe dependiendo la prueba porque aquí en realidad analiza los microbios totales, por lo que una red alimentaria, si envía su muestra y obtiene una prueba de red alimentaria del suelo, solo obtendrá una indicación de microbios activos, pero lo que hay y es como todo es importante saber cuál es la prueba y si estos son los que sabes, hablamos de biología, son microbios activos o inactivos. Si le diera una puntuación a esto, no puedo apuntar cosas y si le pudiera dar una puntuación a esto, diría que simplemente hablamos brevemente sobre estos resultes en nuestra partícula. Este ejemplo, hay otro protosea, tal vez un flatulado que consume bacteria. Esto muestra, parece tener la agregación de que hablamos sobre los diferentes colores de agregación. Estamos viendo bacteria, estamos viendo hongos, estamos viendo amebas felices y su mayor parte de suelos bien agregados. Así que una cosa interesante es con algunos microbios, algunos de ellos insistirán, unos de ellos crearon algunas endosporas. Los protozoas parecen ayudar cuando las condiciones no son las adecuadas para ellos. Aquí esto estás viendo, es un protozoa que está esperando. Esto dejamos aquí y medimos, probablemente salga de su quiste, pero nuevamente la comida no cuenta, hace una observación. Pero es importante hacer esa observación, porque si tienen los microbios ahí, ya están ayudando. Eso es un indicador que comprendas que necesitas cambiar las condiciones, entonces solo para crear el ambiente para ellos. Eso es un pie, parece un hongo y para mí en realidad a veces tal vez son dos separados. Ponemos una gota aquí, en realidad es, si tú lo miras microscóficamente hay mucha agua aquí. Por eso que cuando acercarnos y alejamos ver las diferentes capas de lo que estamos viendo. Tú puedes ver bacterias aquí, si vas adentro, ahí tú ves diferentes estratos de la diapositiva. Toda esta nutrición cuenta en todos estos cuerpos microbianos y nadie, la planta no puede obtener esta nutrición. Alguien que necesita comer y es lo que ciclo de nutrientes es en realidad alguien comiendo a otra persona, expulsando la fertilidad en una forma disponible en la planta, porque estas bacterias y hongos están literalmente disolviendo rocas, tomando esos nutrientes en su cuerpo y luego cuando los comen y expulsan esta forma mineral de roca, es ahora en que está ya roto, es para que las plantas puedan utilizarlo. Mineralización es hacer que el material esté disponible para las plantas. Las plantas no pueden hacerlo por ellas mismas, no pueden obtener el mineral del material. Necesitan estos socios microbianos para hacer eso, particularmente bacterias y hongos. Como se creó el suelo, hubo un momento en que esta tierra no era más que una roca y luego de que eran las bacterias y disolverlo. Luego comenzaron y después las plantas dijeron, oye, tenemos algo para comer y luego las plantas comenzaron en este planeta. No tiene nada que ver con las compañías químicas y en realidad ni siquiera son las bacterias, los hongos, son los protozoos que cargan después de comerse las bacterias. Si tú habló este asunto de los enditas y resulfide, esto es lo que la planta también está atrayendo, estos cuerpos bacterianos en la planta que es relativamente nueva. Y algunos de los libros de fisiología vegetariana tienen que reescribirse porque no abandonaron que solo estaban hablando del intercambio iónico, pero resulta que hay una gran cantidad de microbios en la planta, al igual que hay un montón de microbios en ti y esos microbios se llaman endophytes porque algo que vive dentro del otro organismo que es realmente beneficioso es un endophyte. Parte del trabajo del Dr. White muestra que las plantas obtienen el 30% de su nitrógeno de los cuerpos de las bacterianos desde dentro. Están absorbiendo bacterias y luego golpeándolas con superóxido, quitando la pared celular de la bacteria que está tomando porque todos estos cuerpos tienen una proporción de carbono a nitrógeno de modo que ese nitrógeno se elimina de las bacterias para que la planta esté utilizándolo junto con quien sabe que más divertido sobre los químicos que están. Y ahora tenemos todo este asunto químico que está sucediendo dentro de la planta con la levadura y las bacterias. Y luego expulsa esas bacterias de regreso al perfil del suelo para que las bacterias puedan regenerarse y básicamente crear este ciclo justo en la esfera. Y todo lo que realmente están mirando en este momento es nitrógeno, pero piense en todo lo demás que hay en esta platera de bacterias conocidas. Y está haciendo la levadura dentro de la planta. Sabemos que la levadura hace en nuestra cerveza, los brebajes hímicos que está sucediendo. Sabes, la planta probablemente está reglando todo esto porque es la planta. Pero así es. Esta pequeña muestra aquí estamos en el A5. Realmente esto en realidad tiene un aumento de total de 100X. No voy a decir nada y hecho voy a empezar a hacer algunas preguntas ahora que realizamos los tres muestras ahora. ¿Cuáles son las primeras obsesiones que podemos ver en esta muestra aquí? Solo te mostraré algo interesante sobre estos. Este es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estamos viendo la muestra número cinco. Muy diferente del resto. ¿Puedes ver la diferencia en la pantalla? No, esas. Nosotros está asentado y en este limo todavía está ahí. También en realidad un par de cosas con eso también porque no es solo el limo. Claro, porque el limo se asentará en unos cinco minutos. Probablemente ha estado ahí durante unos cinco minutos. Cada vez que hagas toda la textura de la arena y la arcilla en el frasco, una arena se asentará inmediatamente. Un poco y arcilla finalmente se asienta bien. Pero lo que estamos viendo aquí en la pantalla es... Segundo, lo que estamos viendo en la pantalla es bastante denso, ¿verdad? Pero no es necesariamente denso con microbios. Simplemente es denso con todo el material original. Para mí, esto parece que en realidad no está agregando suficientemente. Y cuando tú ves un ejemplo, tú lo vas a ver por... No quieres ver demasiado denso porque eso para mí es un indicador que el suelo no está agregando adecuadamente. Y podría estar equivocado, pero sigamos mirando aquí y vemos que encontrado. Así que eso no retendrá la humedad exactamente. No hay suficientes bolsillos o pedazos. También quiere ser que la humedad, la razón que no tendrá suficiente humedad porque esa agregación se produce a partir de los pegamentos microbianos, especialmente los hongos y los pegamentos bacterianos, que es manteniendo las cosas juntas correctamente. Si no hay esos pegamentos, que por cierto, pero de eso hay otros depredadores, los estimulan a crear estos entornos porque quieren esconderse. Quieren crear un entorno. Por eso toda esa agregación en realidad está sucediendo porque los depredadores están estimulando. Ellos realmente crean este ambiente para ellos. Si no están creando este medio ambiente, donde tus bacterias y vamos están creando estos pegamentos para luego crear agua, sol, compuestos estables en el agua, entonces no tendrás esa descomposición o composición de la materia orgánica. Y es la materia orgánica la que realmente te ayudará con la absorción de agua. Así que junto con ese nutriente, la capacidad de retención de nutrientes puede ser menor. En la muestra en particular puedes ver que en realidad también es muy arenoso. Un pedazo de agregado ahí. Quiero decir que hay mucho potencial en el suelo y tal vez con el tiempo y el suficiente cuidado. Esto tiene potencial de en realidad con la batería más grande que verías. Verías, el tinomice es la que mencioné que en realidad fue agregable y larga. Ya puede expandirse bastante. Inferior de la pantalla una bacteria parece, ¿no? Es una bacteria sola. No, eso es material orgánico. Pero esto podría. En realidad eso es un, bien, los puntos son óxido, exactamente. Es bastante fácil de identificar lo de atinomyces. Es uno de los trucos que uso es que cuando subes y bajas y te encontras, dejar ya una línea de lápiz. Eso es como una cola para afirmar. Es una línea de lápiz que está al lado de mí. Deben tener aproximadamente un micrón de tamaño. La forma en que realmente identificas un micrón cuando mires a esto es cuando mires el cocci debe tener aproximadamente un tamaño de micrón. Porque un cocci mide un micrón, pero mis semillas tendrán un ancho dentro del lado a la derecha. Lo que puedo decir sobre este abono es que en realidad está dominado por bacterias. Si probablemente lo hagamos, no es que dice el microbiómetro. Tener que el microbiómetro también detecta algunas cosas que no podemos ver. Así que tenemos que tener cuidado al comparar estas dos cosas. Pero ya sabes, en abono, ya sabes definitivamente ver cada nivel trófico. Se puede, abono está más vivo que suelo, ¿cierto? Por eso quiere ver cada nivel trófico en su abono. Y el hongo generalmente va a ser más tarde en el proceso de curado. Lo hace la maduración, fase o en realidad déjame retroceder en eso. Por eso es que la razón por la que me decisioné al borreactor Johnson. Diferentes tipos de abonos que se prestan para crear el ambiente para los hongos. Así como el subreactor, bioreactor y un aire activo, la pila de abono normal que no se ha volteado. Consiste que en realidad no permite que los hongos proliferen. Realmente tienes un sistema en que simplemente dejas que el abono se coloque en su lugar. Que sea pudriendo o sea una pila estática, ya sea estática pila con clasificación de aire, ya sea pasiva o soplando. No la estás girando. Lo que en realidad es un gran sitio para que los hongos proliferen. Esto parece una cilia. El paramecio es un, no estoy seguro, pero sé que es un cilia. Está moviendo más lento de como lo hace. Esto es probablemente porque es tan denso este suelo. La verdad que estamos viendo aquí hay otro protozoa, forma que no puedo decir que es, pero en su movimiento, de ese movimiento torpe y que John mencionó antes sobre quedarse atascado. Está atascado en realidad su colita y parece que en realidad quedó atascado con alguna de las partículas. Pero este es otro protozoa. Estoy viendo muchas esporas aquí. Lo cual se remonta a mi punto anterior de que esto realmente tiene potencial y tal vez solo necesita esta fase de descanso. Quiero mencionar que en realidad estamos en una muestra de abono aquí. Los últimos años fuimos parte de una subvención de SER, que es un recurso de educación para agricultura y sostenible, donde recorrimos cinco granjas, diferentes sistemas de compostaje. Uno de ellos en realidad compartió abono. Lo que hicimos en realidad tomamos sustrato de hongos gastado, que en realidad es desperdicio que previene del cultivo de hongos comestibles, específicamente granos y acerrí. Y luego de una descarga que se llama, ya sabes, se llama descarga cuando realmente se obtiene una flor de tus hongos, las cosechas. Algunas personas pasan por diferentes oleadas, otras en realidad simplemente descartan que este granjero particularmente no quiere contaminación. Entonces, descartaba todo, si tomamos todos estos bloques, los mezclamos juntos y lo que encontramos fue, lo mezclamos con abono terminado. Lo que vimos fue que eso era suficiente para estimular e invitar más microbios a la fiesta. Y el abono se volvió realmente emocionante después de un par de semanas de incubación. Nos damos que los niveles trofiales aumentaban especialmente los nematodes. Y en el momento de analizar esto, estaba hablando con mis colegas, me preguntaron de manera que estos nematodes aquí, lo que encontramos más tarde, un profesor de la Universidad de Clark, fue que los hongos de ostra envían señales químicas a su entorno para traer nematodes. Lo hace para que cuando sus fuentes de nitrógeno recuerden haber hablado de nitrógeno en carbono, fuente correcta todo necesita nitrógeno para traer a los nematodes a su entorno para que cuando las fuentes de nitrógeno sean bajas, pueden consumirlas. Así que esta fue solo una estrategia para aumentar la biodiversidad en su abono, simplemente agregando este producto de desecho. Notamos que al menos el 25% era suficiente para hacer esto, 50% fue óptimo, 50% de composto para absolutamente. Un par de cosas que notamos y otras cosas que analizamos fueron la conductividad eléctrica, lo cual algunas personas dijeron, los sales aves es un problema, pero no fue un problema con este tipo de hongos, que las sales en realidad son más como los hongos agrílicos. Y estos serán más hongos amantes de la madera, así que analizamos el S y también analizamos el pH. El pH que yo, eso debido a las enzimas que producen los hongos, para que John estaba diciendo antes, que realmente pueden digerir sus alimentos, digieren sus alimentos fuera del cuerpo, pero lo que tienen que producir enzimas para descomponer estos materiales, por lo que el pH bajó un poco. ¿Uso los trutatos para abono por mi cuenta? No lo sé, veo muchos nematodos, pero estoy seguro si estos nematodos tienen después o antes. Si estos compuestos persisten. También sabes estas preguntas, algunos de estos compuestos son invisibles para nosotros. ¿Cómo se comunican todos estos microorganismos, todas estas pilas de abono? Bueno, eso digo que las personas deben hacer diferentes tipos de composta para tener diferentes, si quieres más hongos, tú puedes hacerlo más bioreactivo. Si quieres más bacteria, entonces haz un termofílico y no lo dejes reposar por mucho tiempo. Hay muchas reacciones bioquímicas que no podríamos capturar bajo el microscopio, pero son mucho más importantes si realmente consideramos al composta como un ináculo, como un bioestimulante, porque esos compuestos químicos están ahí una otra vez. El nombre del juego es traer la máxima diversidad. Si tenemos la máxima diversidad, sabemos que en realidad tenemos muchos productos químicos en el abono que luego se pueden usar como aderezo, abono o inocular las semillas, como conocemos la industria de un problema ahí, así que sabes que necesitamos más inóculos. Un punto sobre el punto sobre el material orgánico es muy importante. Ha habido estudios sobre esto y en realidad probablemente el estudio más largo sobre esto creo que todavía está en marcha, tal vez sea, pero creo que ha sido más de decir, se tomaron una parcela de Europa donde dividieron la parcela y dijeron diferentes insumos. Uno de estos insumos fue en realidad abono o la materia orgánica realmente no cambió. La materia orgánica no va a mover la aguja en términos de material orgánico. La forma más rápida de introducir materia orgánica en el suelo son plantas. Esa es la forma más rápida y no solo plantas, sino una diversidad de estas plantas. Como aprendemos de la charla de Dan, hoy la diversidad de plantas en realidad tiene una real correcta, una directa relación. Salud animal debería incluirnos también, ¿cierto? Entonces, si estamos buscando aumentar la biomasa y la diversidad de materia orgánica de tus plantas, esa es la manera de hacerlo en este momento. Aquí vamos en el último ejemplo de los 6, creo. Estamos en un aumento de 100. X. Creo que probablemente estamos empezando a ver un patrón aquí. Parece mucho de sílica aquí, muy arenoso, está un poco ahorrado, lo cual es una buena señal. Hay un protozoa. Miremos esto que está aquí. No, pues comienza con, en realidad, simplemente está extendiendo, me parece un hongo. Eso está a diferente profundidad, así que puedes ver que el de la izquierda, la parte de la izquierda, en realidad, está en plano más alto y que va solo un poco más profundo. Esa es un hongo, parece una espora de hongo. Hay muchas bacterias, aquí no veo un total de agregación. Siempre parecen sólidas para distinguidas un protozoa espora, no. Hay marfologías diferentes para ellos, podría ser claros. Como yo fue mencionando anteriormente, no describí esto. Esto está usando microscopía de campo brillante. Hay diferentes tipos de microscopía, pero esto es de campo brillante. Y es un microscopio compuesto. La razón por la que se combina es porque combina aumentando, está ampliando su ocular y está ampliando su objetivo. Se convierte en un compuesto. Está grabando esto. Entonces, con esto, solo estamos viendo un cierto espectro de lo que está disponible para nosotros. Usted podría ver, conectar un filtro a esto, o incluso si realmente tuvieras un microscopio diferente, con una iluminación diferente, eventualmente terminarás con diferentes vistas. Para hacerlo, solo nos vemos en el momento de 평顆. Gracias, señor. Gracias.